Te he buscado sin poderte encontrar Donde estarás, recordarás aquel ayer tan feliz Por las noches yo te siento venir Tu dulce voz creo escuchar Pero no estás junto a mí Felicidad es lo que busco Tranquilidad en mi vivir Y al fin descubro que es el mundo Insensible a mi sufrir Muchas veces te he querido olvidar Para lograr tranquilidad Pero no estás junto a mí Felicidad es lo que busco Tranquilidad en mi vivir Y al fin descubro que es el mundo Insensible a mi sufrir Muchas veces te he querido olvidar Para lograr tranquilidad Pero no estás junto a mí 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 Pero no estás junto a mí